Alex prometió que la tarjeta de débito Platincoin estaría lista para nuestra reunión en Dubai. Desafortunadamente no pudimos presentarla allí, por lo que hoy me gustaría mostrar en exclusiva en el canal Platincoin cómo podemos reponer la tarjeta con Bitcoins y Platincoins, cómo pagar con ella, digamos, por almuerzo en un restaurante o repostar con ella un coche. Por ejemplo, yo llegué aquí en coche y sí, por supuesto, se necesita todavía retirar efectivo. Como podemos ver allí mismo, en la aplicación los números de nuestra cuenta cambian inmediatamente. Todo esto es muy fácil y sencillo. Ahora les mostraré cómo es mi mapa. Esta es una tarjeta de débito. Para proteger los datos personales yo suelo ocultar esta información. Lo que vemos aquí es la insignia de giro, la misma que por ejemplo tiene la HeroCard alemana. También se utilizan sucursales bancarias Sparkcase. Entonces con esta tarjeta puede comprar en cualquier lugar y retirar dinero donde más le convenga. También tenemos una aplicación especial. Ya llené mi cuenta con una pequeña cantidad y ahora le mostraré lo que puede hacer con ella. Simplemente hacemos clic aquí y vemos que tenemos dos monederos electrónicos, Platincoin y Bitcoin. Ahora agregamos fondos a nuestro monedero PLC. Simplemente hago clic en él y deposito 20 PLC aquí, lo que se refleja inmediatamente en mi monedero. Es decir, necesita abrir un código QR y escanearlo con un escáner de código QR. Aquí es donde ingreso el importe de 20 PLC. Presiono el botón enviar y listo. Podemos verificar inmediatamente el estado de la transacción en el blockchain, en el monedero. Si ya estamos familiarizados en las transacciones de bitcoins, es muy simple. La transacción se realiza al instante. Vemos que la operación se ha completado. Voy pulsando el botón atrás y vemos que el saldo ha aumentado automáticamente. También podemos ver esa transacción aquí mismo. En este caso obtuvimos 100 euros, lo cual es realmente genial. ¿Por qué? Solo porque hemos transferido 20 PLC. Perfecto. Lo que también quiero mostrarles es cómo podemos verificar el número de tarjeta. Aquí vemos una tarjeta cuyo número se muestra a la mitad. Vemos su número, fecha de emisión de la tarjeta y fecha de vencimiento de la tarjeta. Por lo tanto, hemos hecho que el sistema sea tan claro y transparente que cualquier acción sea fácil de comprender. Por supuesto, el sistema también está controlado por la tecnología blockchain. Por supuesto, podemos monitorar una vez más todas las operaciones aquí realizadas con el uso del blockchain. Esto se hace para garantizar que el proceso sea realmente claro y transparente. De acuerdo chicos, ahora me llamó mi esposa. Supongamos que tiene una tarjeta y algo de dinero, porque necesita comprar zapatos nuevos, necesita repostar su auto y un poco de dinero en efectivo en su bolsillo no es más para nadie. Así que ahora voy a transferir 80 PLC, es decir, 400 euros a su tarjeta. Es bastante simple. Ingresamos el importe de 80 PLC y presionamos continuar. Y felicidades, sí señor. La transacción ha comenzado. Como lo hicimos antes, podemos rastrear esta transacción aquí mismo en la aplicación. Entonces la transacción está completada. Vemos que han llegado 400 euros y se aunarán de inmediato en la cuenta general. En otras palabras, estos 400 euros ahora se encuentran en espera de la finalización de la operación. Echemos un vistazo a las transacciones de Bitcoin al mismo tiempo y depositemos algo en nuestro monedero BTC. Entonces, aquí estoy ingresando 100 euros. Y ahora hago una transferencia. Vemos que se han reservado 100 euros como Bitcoin. La primera vez que ingresé la cantidad, la ingresé de manera incorrecta. Luego envió una solicitud y en solo unos segundos el dinero ya estaba aquí en la cuenta. Aquí vemos que en lugar de 263 euros, la cuenta ahora tiene 363 euros. Así que chicos, hoy finalmente intentaré llevarlo todo a cabo. Pagaré la cena en vivo aquí con esta misma tarjeta. Y voy a invitar a Alex a cenar. Hoy serán testigos del primer pago con la tarjeta de débito en PLC. Una vez más quiero recalcar que el dinero en forma de euros irá de tu tarjeta directamente a este restaurante. Además, irá de inmediato. Comencemos con el Borscht ruso. Kebab ruso y kvass. Perfecto. Hola a todos. Acabo de comer en el mejor restaurante ruso en Berlín. He invitado a Alex y a toda nuestra empresa. Como siempre, decidí pagar la cuenta en efectivo. Pero creo que ha llegado el momento de tomar acciones serias. Pagamos la cuenta el día de hoy con la tarjeta de débito PlatinCoin. Las monedas que cargué en él vinieron de mi unidad de acuñación Minting Unit. Ya sabes, 10 años de minting y 10 años en los que tu tarjeta está llena de monedas. ¡Vamos! 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 Sí, muy bien amigos. Aquí está la factura. Aquí está la tarjeta. Y puedo mostrarte en el apéndice de la tarjeta que la transacción tuvo lugar en el mismo segundo. ¡Megacool! ¡Funciona! Aquí vemos que nuestra transacción anterior de 400 euros también está completa. Al igual que la transacción realizada a través del monedero Bitcoin. Así que en total tengo más de 730 euros en mi cuenta. Ahora restamos esta cantidad que he pagado de acuerdo con la factura del restaurante y aún quedan 600 euros. ¡Perfecto! Después de todo eso, todavía se puede ir de compras o cargar el combustible al coche. O bien, vamos a ver qué más podemos hacer con esta tarjeta. Amigos, ahora soy en el banco Spark Case y me gustaría retirar euros en efectivo de mi tarjeta en este banco clásico, en el cajero automático más común. Con mi tarjeta PlatinCoin que contiene PLC. Así que intentémoslo. ¡100 euros en efectivo! Chicos, aquí ya tenemos 100 euros y aquí está la tarjeta de débito PlatinCoin. El tiempo ha llegado. Entonces ya hemos cenado y ahora quiero comprar algo aquí mismo en Rossman, como suele suceder en la vida real de las personas comunes. Ahora es tan fácil comprar, ahora viviremos a tope. Lo más loco de mi coche es que a él no le importa en absoluto cuánta gasolina ingiera. 10 litros cada 100 kilómetros o 20 litros cada 100 kilómetros, como si nada, no importa. Pero lo bueno es que me permiten que UNIT pagará todos mis gastos ahora mismo y en el futuro. En esta situación de hoy será en la estación de servicio. Esto es realmente grandioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!